¡Aquí tenemos a nuestra guía y reportera oficial! Hoy no hace falta ir con pantalón largo. El Parque Histórico de Sukkotai son unas ruinas que están repartidas por varios puntos de la ciudad y en teoría esto fue la primera capital del Reino Tai. Se unieron dos reyes y ampliaron su reino. Duró durante 200 años y fue después absorbido por Ayutthaya. El Parque Histórico de Sukkotai es bastante grande, además tiene ruinas que están también alejadas del recinto principal de la zona centro, con lo que mi consejo es alquilar una bicicleta durante el día. El precio son 40W y hay un montón de sitios donde podéis alquilarlas en la carretera principal. El precio de la entrada es de 100W por zona. La zona centro es la más grande y luego hay otra parte en la zona norte que también es de pago, otros 100W. Después, al oeste, al este y al sur hay ruinas que están más dispersas, pero son de acceso gratuito. Si al final decides alquilar una bicicleta, hay que tener en cuenta que hay que pagar un suplemento de 10W cada vez que entres a un recinto de pago, es decir, pagarás los 100W de la entrada más 10W por entrar la bicicleta. en la zona norte y en la zona norte y en la zona norte. Observación. Aquí no hace falta ir corta. En todos los sitios nos han hecho tapar. Piernas, hombros, espalda, ombligo, todo. Pues hoy, que por primer día vemos salir el sol en Tailandia, hoy no hace falta ir con pantalón largo. Para que lo sepáis. Me está gustando mucho la Old City de Sukotai. Me está encantando. Está súper bien conservada y eso que solo hemos visto una mínima parte. Como es grande, aunque vengan hordas de turistas como estos que están pasando, pues no agobia. Entonces cada uno se pierde así por un lado de las ruinas. Está muy bien. Pues todo rodeado de zona jardinada, verde, tienen caminos para ir con las bicis. Entonces, mira este perro aquí. ¡Hala! Así. Muy bien, perrito. Me has cuidado la bici. Genial. Así que nada, vamos a coger la bici y a seguir rodando. Vamos a coger la bici. ¡Vamos! Miriam se queda en la sombra mientras hago fotos Es que se me calienta la cabeza En Sukkotais hay también ruinas que se pueden visitar de forma gratuita y están a las afueras de la muralla Con la bicicleta son 10 minutos o así más o menos Está súper guay, no hay nadie, estamos ahora mismo solas aquí Y es súper chulo, esta en concreto está elevada por 30 y pico elefantes que hay en la base Es curiosa porque no he visto ninguna así en todo lo que hemos visitado hoy Ahora vamos a probar curry verde con pollo y arroz Obviamente, todo tiene que ir siempre con arroz Te lo ofrecen, con arroz y sin arroz Pero no tiene gracia Es recomendable porque por sí pica necesitas bajarlo con arroz Eso Vamos a probarlo Sí, tiene también como el tuyo de ayer, el pollo este Aquí te lo dejo Sopla Pica un poquito Cuando pasa por la garganta La garganta pica Ya sé que son estas hojas Menta No, son anisetes Que no sabemos lo que son, sí Panchábamos que la albahaca No Todo esto que habrá grabado, tú tranquila Ya me he manchado Esa pica a mí misma que me he manchado Es marrana Pero sí, sí, es como de anís Pero está muy rico, eh Y esto de aquí no sé qué es esto Es una verdura No sé, es así como calabacín asiático o algo así Vimos calabacín Rebozado Sí Eran las flores del calabacín Pero no sé, no es un calabacín Pero sí tiene, no sé, algo similares Me gusta Vamos a probar el siguiente Mira, ahora llega el otro ¡Hola! Gracias Y aquí tenemos Spicy salad De cosas de mar En teoría era de mushrooms Pero bueno ¿Ah, sí? Sí También me apetecía probar las gambitas Pues, Ana Ana, te dejo Vamos a probar Me If you have a heart time breathing Let me go Let me go ¡Gracias!